Y aquí está este nuevo estilo jaranero, cantinero Y te canta Mario Cargo Puma Huarca y al atafe, carro lanza y achca Huarca y al aplasarte, carro lanza y achca Reposó el pasazo, les pone huachcán, que Reposó el pasazo, les pone huachcán, que Les pone huachcán, que Huarca y al atafe, carro lanza y achca Huarca y al atafe, carro lanza y achca Mi mala talla, va, a palo a mequipa Mi cala talla, va, a palo a mequipa A palo a mequipa Y donde está el señor Mario, Valencia, por lo que nace y acucho La casa musical de Chibao, eso, que bonito Y donde está el señor Mario, Valencia, por lo que nace Y donde está el señor Mario, Valencia, por lo que nace Hoy es rey mamaita, zapata de fe y cuspe Hoy es rey taitaita, zapata de fe y cuspe Zapata de fe y cuspe Marcial, Arias y esposa Vamos de citar que hay un pie y esposa Buen quienje, por tu manga Es que en la poca huelita, es que en la quinta huelita Y va a ir ahora acá, mamá, soy al paya huanque Hay que ir ahora acá, mamá, o al paya huanque Soy al paya huanque Al paya huanque, al paya huanque Cosa y taposa huanque Tu paya pasca, mamá, servite chicos, hay que Tu paya pasca, mamá, servite chicos, hay que Servite chicos, hay que ¡Jorgito Aquino! ¡No vamos a nuestra linda tierra, Víctor Bajardo! ¡A caramba! ¡Bajardo! Guambo, al que venca Humia Grandes recuerdos Eso sí ¡No vas a ser ¡Como a ti te gusta mi nena Otra vez! San Cristo ¿Y dónde está el profesor? Dios, Piro, Yance y esposa Perrión, Cuello y esposa Adrián, Todinano y esposa ¡A gozar!